Ok, buenas tardes a todos y bienvenidos a la clase de matemáticas de este día que es jueves, octubre 22 del 2020. En esta tarde vamos a estar estudiando en el capítulo o la unidad 32 del libro de Hi-Set en la página 405 y la clase es mediciones y geometría y vamos a estar hablando de unidades de medida. Repito, vamos a estar hablando de unidades de medida en la página 405 del libro de Hi-Set, la unidad número 32. Ok, todos me escuchan, ¿verdad? Sí, yo la escucho. Sí. Bueno. Yo voy a apagar porque tengo los chuchitos y a veces ladran, mejor si necesito algo, yo prendo mi... Sí. Si prefieren, todos pueden apagar su micrófono y me escuchan y cuando quieran decir algo, pues quitan el micrófono. Ok. Sí, porque aquí los perros no ven. Sí, ya está. Ok. Entonces, lo que vamos a ver hoy es las unidades de medida y hablamos de... hay unidades métricas que son las que normalmente se usan en Estados Unidos y tenemos las unidades estándar que se usan en diferentes lugares. Por ejemplo, en mi país, México, utilizamos kilómetros para medir distancias. Aquí en Estados Unidos utilizamos millas. Es muy diferente. En mi país, México, utilizamos la medida de peso kilos o kilogramos y aquí se usa libras. En México, se utiliza metros para medir y aquí en Estados Unidos utilizamos pies, pulgadas, yardas. Entonces, ¿verdad? Es diferente. Es diferente. Es diferente los sistemas de medidas, sí. Y en el examen de HI-SE, en el examen de matemáticas, se utiliza mucho las medidas. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Aquí en Estados Unidos, muchos utilizamos las medidas, por ejemplo, galones. Para echar la gasolina, medimos en galones para ir a comprar la leche, compramos un galón de leche o compramos medio galón. Cuando vamos a comprar un café o una bebida a la gasolinera, hay medidas de vasos de 8 onzas, hay vasos de 12 onzas, de 16 onzas, de 24 onzas. Entonces, a diario, a diario estamos utilizando las medidas y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? A lo mejor algunos ya conocen algunas medidas, pero hoy vamos a estar recordando. Hermana Esther, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Basilio. ¿Cómo están? Dios les bendiga. También, usted también. Aquí estamos en la página 405 del libro del HI-SE en la unidad 32, Geometría. Estamos hablando de unidades de medida. Ok, gracias, hermano. Y ahí podemos leer en la primera página. Dice, piense en los números que usted usa todos los días. El medio galón de leche en el frigorífico, las pesas de 10 libras que levantó en el gimnasio y las 3 millas que condujo hasta el trabajo. Todo esto requiere algún tipo de medición. Algunas de las preguntas de la prueba de matemáticas del examen HI-SE incluirán también mediciones. En este capítulo se repasarán tanto las unidades estándar como las unidades métricas de medida. Así como las conversiones entre ellas y se examinarán las unidades usadas para la longitud de peso, la capacidad y el tiempo. En el examen oficial del HI-SE de matemáticas, al menos cuando yo lo hice, a mí no me dieron las medidas o una hoja donde me dijera una libra vale a tantos gramos. Las conversiones no me dieron a diferencia de cuando usamos fórmulas para geometría y ahí sí nos dan una hoja con todas las fórmulas de cómo sacar perímetros, cómo sacar circunferencias a la base, el área de un triángulo. Ahí sí nos dan las fórmulas, pero las de mediciones a mí no me las dieron y creo que no vienen. Por eso es importante aprenderlas y tratar de memorizarlas. ¿Verdad? Entonces, dice ahí, ¿qué es lo que se evalúa? Unidades estándar. En los Estados Unidos, las unidades de medida más comunes usadas se denominan unidades estándar, también conocidas como unidades tradicionales. Esas unidades incluyen, entre otras, las pulgadas, los pies, las onzas, las tazas, las libras y los galones. Usted deberá aprender las unidades estándar de medida y comprender cómo están relacionadas unas con otras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no estoy viendo a nadie, nadie está en la cámara, así es que no puedo ver las reacciones. Pero estamos aquí al pendiente. Dice, vamos a ver primero longitud. Para medir la longitud o distancia en unidades estándar, use pulgadas, pies, yardas y millas. Esas son medidas de distancia. Y luego ahí abajo nos da una conversión. Dice que 12 pulgadas es igual a un pie. ¿Verdad? ¿Verdad? Quizás ustedes han ido a comprar alguna vez al Subway, las tortas esas que venden ahí, ¿no? Y le preguntan que si quiere una foot long. Una foot long es un pie de grande. 12 pulgadas. 12 pulgadas. ¿Verdad? Entonces, 12 pulgadas es un pie. Le preguntan que si lo quiere de 6 pulgadas o un foot, un foot long. Entonces, tenemos que recordar que 12 pulgadas es igual a un pie. Y luego nos dice que 3 pies es igual a una yarda. Luego dice que 1,760 yardas es igual a una milla. Y por último, nos dice que una milla tiene 5,280 pies. ¿Ok? Esas son medidas que tenemos que aprender. Y esas son medidas de distancia. Eso es para medir una distancia. Ahora, vamos a ver las medidas de capacidad. ¿Cuánto le mide? ¿Cuánto le cabe a un vaso? ¿Cuánto le cabe a una taza? ¿Cuánto le cabe a un galón? Eso es lo que vamos a ver. Y dice, la capacidad mide el volumen o qué cantidad de algo puede ser contenido en él. Mida la capacidad usando onzas, tazas, pintas, cuartos y galones. Y nos dice que 8 onzas es igual a una taza. ¿Verdad? Sí. Un vasito chiquito de 8 onzas es un vasito de 8 onzas y 8 onzas es una taza. Dos tazas es igual a una pinta. Esa palabra pinta realmente no se usa mucho, pero en el examen de Hi-Set sí viene. Y una pinta es igual a dos tazas. O sea, 16, 16 onzas es una pinta. Sí, 16 onzas es una pinta. Y dos pintas hacen un cuarto. Aquí habla de un cuarto y para nosotros un cuarto, siempre decimos es un cuarto de litro. Pero cuando aquí en Estados Unidos hablan de un cuarto, es un litro. Es un cuarto de galón. Ok. Un galón. Cuatro cuartos. O cuatro, cuatro coras dicen en inglés. Entonces, ¿verdad? Cuando usted va a la refaccionaria a pedir un litro de aceite para su carro, uno llega diciendo, dame un cuarto de aceite. Porque es un cuarto de galón. Ok. Entonces tenemos, repetimos, 8 onzas es igual a una taza. Dos tazas es igual a una pinta. Dos pintas es igual a un cuarto. Y cuatro cuartos es a un galón. Si yo les preguntara ahorita cuántas pintas tiene un galón, ¿cuál sería la respuesta? 12. Sí. No, no. Ajá. Un cuarto tiene dos pintas. Un galón. Tiene cuatro, seis, ocho. Ocho pintas. Tiene ocho pintas. Ajá. Correcto. Entonces, son cosas que tenemos que aprender. Las conversiones. Y ahí en el cuadrito que dice, recuerde, dice, recuerde que las equivalencias entre unidades de medida podrían no estar enumeradas en la prueba. Esto significa que usted deberá memorizar cuántas onzas hay en una taza, cuántas yardas hay en una milla y todas las otras conversiones comunes que se mencionen en esa sección. Era lo que les decía al principio. En el examen no nos van a dar una lista de las medidas. Usted tiene que estar, tiene que memorizar todas estas unidades. Tiene que aprenderlas. No le entiendo una cosa. A ver, dígame. Ocho onzas es una taza. Ocho onzas es una taza. Dos tazas, dice usted que es una pinta. Sí. Pero usted dice que la palabra pinta significa tazas. No. No, 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 es una palabra que no, no se, no se utiliza muy común, pero, pero sí en el libro la utilizan y en el examen de Heisset la utilizan también. Una pinta para Estados Unidos es una medida y está hablando de dos tazas, está hablando de 16 onzas, está hablando de un cuarto de medio, de medio cuarto. Entonces, esas son las equivalencias que tenemos que. Entonces, ahí donde dice dos pintas es 16 onzas. No. Dos pintas es un cuarto. Sí, dos pintas ya son 32 onzas. Ok. Sí. O sea, ocho onzas hace una taza. Dos. Si, si, si nos, si nos fuéramos por, por onzas, suponiendo que todo lo midiéramos en onzas, diríamos que ocho onzas es una taza, que dieciséis onzas es una pinta, que treinta y dos onzas es un cuarto. Ok. ¿Verdad? Entonces, de esa manera tendríamos que, que irlo viendo. Ok. Gracias. Ok. Ya vimos las unidades de la, las medidas de distancia. Ya vimos las medidas de capacidad. Ahora vamos a ver las medidas de peso. Dice, el peso mide la masa. Las unidades estándar usadas para medir el peso son las onzas, libras y toneladas. Y, y no nos confundamos en, en onzas de, de líquido con, con onzas de, de peso, de, de algo, algo sólido. No es, no es, no es, no es lo mismo. Ok. Dice, y, y la medida de peso nos dice que dieciséis onzas es igual a una libra. Y dos mil libras es igual a una tonelada. So, una pregunta, entonces. ¿Las medidas en líquido son onzas o las, sí, y las medidas en peso son libras? Pero, pero también se, también las dividen en onzas. Sí, y también el líquido lo, lo dividen en libras. Sí, eh, no, el líquido no. ¿No? No, el líquido no, no se divide en libras. Ok. El líquido nada más es en, en, en onzas, en tazas, en pinta, en cuartos, en, y en galones. Ok. Eso es nada más eso. Y, las del peso es, en onzas y, y toneladas. Libras y toneladas. Sí. Dieciséis, dieciséis onzas hacen una libra. Y, y dos mil libras hacen una, una tonelada. Ok. Entonces, ahora vemos las medidas de tiempo. Dice, las unidades estándar de tiempo son los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Entonces, en tiempo, ya sabemos que sesenta segundos hace un minuto. Que sesenta minutos hace una hora. Que veinticuatro horas hacen un día. Que siete días hacen una semana. Que cincuenta y dos semanas hacen un año. Que doce meses, tiene un año. Y trescientos sesenta y cinco días, tiene un año. A diferencia del año, dice esto, que tiene trescientos sesenta y seis días. Y esas son las medidas de, de tiempo. Para aprender todo esto, en este año, leer, leer y volver a leer. Sí, sí. Y, y de todos modos, en la, en la práctica diaria, uno, uno va aprendiendo. Uno va a la tienda y dice, quiero un medio galón de leche. Y, y cuando uno dice, pide un medio galón de leche. Usted va, va a ver ahí cuántas onzas tiene ese medio galón. Y, y así en, en todo, en nuestra vida diaria. Uno puede ir checando. Cuánto, cuánto. Medio galón equivale a cuatro pintas. Medio galón equivale a cuatro pintas. Sí. Entonces, un, un galón. Ah, ah, un galón va a ser este. Ocho pintas. Ocho, ocho pintas. Si lo queremos ver por pintas. ¿Verdad? Dice, conversiones de unidades estándar. Convertir unidades significa cambiar de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, para encontrar cuántas onzas hay en dos libras, usted deberá realizar una conversión para encontrar cuántos. Ah, usted deberá encontrar una conversión. Por ejemplo, cuántas, cuántas onzas hay en dos libras. En dos libras, dieciséis. No. A ver, una libra, ¿cuántas onzas tiene? Dieciséis. Entonces, son treinta y dos. Treinta y dos onzas vamos a encontrar en dos libras. ¿Verdad? Sí. Acuérdense que estamos hablando de, de medidas de peso. Dice que, para encontrar cuántos pies hay en diez millas, usted también deberá realizar una conversión. ¿Cuántos pies hay en diez millas? Me perdí de las, de las medidas. Sí, por, por eso es. Diecisiete mil seiscientos. ¿Mande? ¿Cuántos pies hay en qué? En diez millas. ¿En diez millas? Diecisiete mil seiscientos. No. Estamos, estamos hablando de, de, de pies. ¿En millas? En millas. ¿Usted lo que me está dando son yardas? ¿Cuánto? Se está dando yardas. Cincuenta y dos mil ochocientos. Sí, cincuenta y dos mil ochocientos. Sí, mi hija. O sea, cinco mil horas en diez, son cincuenta y dos mil ochocientos. Eso es lo que nos tenemos que. ¡Oh! Sí. Esta, que no mira. Dame aquí una. Ahí me escucho, ¿verdad? Son cincuenta y dos mil. Sí. O sea, lo que nos están preguntando es cuántos pies hay en diez millas. Y nos dicen que, que una milla tiene cinco mil doscientos ochenta pies. Entonces, son cantidades que, que nos tenemos que, que aprender para, porque el día del examen no los vamos a tener a la mano. Oh, my God. A menos, a menos que, que nos lo escribamos aquí en la, en la mano, ¿verdad? Sí, este. Sí, lo voy a tener en la mano. Sí. Bueno, luego, dice, para convertir una unidad más grande en una unidad más pequeña, multiplique por la cantidad de unidades pequeñas contenidas en la unidad más grande. Por decir, convierta, convierta, convierta seis pies en pulgadas. ¿Cuántas? Seis, seis, seis pies en pulgadas. ¿Cuántas pulgadas? ¿Cuántas pulgadas? Aquí la multiplicación es de seis por doce. Serían setenta y dos. Setenta y dos. Sí, serían setenta y dos. Si se convierta seis pies en pulgadas, entonces tendríamos setenta y dos. Y la operación es una multiplicación de seis por doce, ¿verdad? Sí, sí, por eso dice, para convertir una unidad más grande, como en este caso son seis, son seis pies, en una más pequeña, multiplique por la cantidad de unidades pequeñas. O sea, son seis pies, la unidad más grande, por doce pies, digo, por doce pulgadas, que es la más pequeña. Y sigue explicando ahí, como los pies son más grandes que las pulgadas, multiplique el número de pies por la cantidad de pulgadas que hay en un pie. Y ahí está la, la solución. Seis, seis pies por doce pulgadas nos da setenta y dos pulgadas. Ahora, para convertir una unidad pequeña en una más grande, divida por la cantidad de unidades más pequeñas contenidas en la unidad más grande. Parece un trabalenguas. Dice, convierta cincuenta y seis onzas en tazas. ¿Verdad? ¿Cuántas, cuántas onzas hay en una taza? Ocho. Ocho. O siete. Sí, tenemos que dividir cincuenta y seis. Entre ocho. Entre ocho. Y nos va a dar a siete. Entonces, dividimos la cantidad de más pequeña entre. La más grande. Entre la más grande. Preguntas hasta aquí. ¿Qué? Todavía no comparto el pizarro, pero si necesitamos escribirlo, me dicen. Ok. 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 Y viene ahí el ejemplo. Dice, como las onzas son más pequeñas que las tazas, divida el número de onzas por la cantidad de onzas que hay en una taza. Viene operaciones. Viene operaciones, enseguida operaciones con unidades de medida. Dice, a veces es necesario sumar. Dice, a veces es necesario sumar. Ya estamos en la página 407. A veces es necesario sumar, restar, multiplicar o dividir unidades de medida. Y vamos a ver una suma. Recuerden que la palabra adición es un sinónimo de suma, de sumar, de adherir, de agregar. Dice, para sumar unidades de medida, primero sume las unidades semejantes, luego convierta las unidades de medida en su forma más simple. Y viene ahí, viene ahí un ejemplo. Vamos a, ya vamos a usar el pizarrón. Nada más dejen que encuentre mi pluma. Ok. Dice, sume cuatro libras. Sume cuatro libras. Cuatro libras. doce onzas. Doce onzas. Cuatro libras, doce onzas. Y cinco libras. Once onzas. Ok. Esto es una suma y dice, sume las unidades semejantes. Cuando dice unidades semejantes, quiere decir que tenemos que sumar las libras y luego las onzas. Entonces, si aquí tengo cuatro libras y cinco libras, aquí voy a tener nueve libras y aquí voy a tener en las onzas, voy a tener veintitrés. Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí son veintitrés onzas y acá son nueve libras. Y después, ahora tengo que convertir las veintitrés onzas en libras, ¿verdad? Entonces, puedo hacerlo dividiendo o puedo hacerlo mentalmente si quieren. Veintitrés entre dieciséis. Veintitrés entre dieciséis. Sé que, sé que no va a haber dos libras más, ¿verdad? Veintitrés, veintitrés onzas me da una, una libra con, con siete onzas. ¿Sí? Me voy a dar una libra más. Aquí voy a tener diez. Y acá me van a quedar siete onzas. Y la suma va a ser diez libras, siete onzas. Sí, ¿quedó claro o hay una duda? Sí, yo tengo una duda porque yo puse, yo dividí veintitrés en la calculadora, veintitrés entre dieciséis, igual, me da uno punto cuarenta y tres setenta y cinco. Sí, uno, uno punto cuarenta y tres setenta y cinco. Porque lo que, lo que tiene usted que ver aquí es que le dio a una libra, ¿verdad? Sí. Una libra y fracción, vamos a decirlo así. Sí, pero al darle una libra, quiere decir que, que de las veintitrés onzas se convirtió en una libra, una libra tiene dieciséis. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya para, para veintitrés onzas que teníamos, ya nada más nos van a quedar siete onzas. Dieciséis más siete. Ok. Son veintitrés. Ajá. Ok. Ok. Dice, ahora convierta las veintitrés onzas en libras. Ahí dice, veintitrés entre dieciséis es igual a una libra, siete onzas. Ok. Eso es una, una adición, una suma. En una suma, entonces, quedamos que primero tenemos que sumar las unidades semejantes. Si son libras, con libras. Si son onzas, con onzas. Y después tenemos que convertir las unidades más pequeñas a una unidad mayor. ¿Puedo borrar esto? Sí. Bueno, yo sí. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la sustracción. Sustracción es un sinónimo de resta, de disminuir, de quitar, de... ¿Qué más otro se le conoce a la resta? Substracción, resta, quitar, disminuir. Creo que es todo. Dice, para restar unidades de medida, primero reste las unidades semejantes. Lo mismo que nos explicaba en la suma. Reagrupándolas de ser necesario. De ser necesario. Luego, convierta las unidades de medida en su forma más simple. Reste tres pies diez pulgadas, de cinco pies siete pulgadas. Tres pies. Diez pulgadas. Ok, ya lo puse aquí mal. Porque tengo que... Primero es cinco, siete. Sí. Ok. Primero es cinco pies siete pulgadas. Cinco pies siete pulgadas. Y luego, tres pies diez pulgadas. Y esto es una resta. Dice, puesto que usted no puede restar diez pulgadas de siete pulgadas, reagrupe un pie en pulgadas. Cinco siete pulgadas va a ser igual a cuatro pies diecinueve pulgadas. Ahora sí, reste. Sí. Sí. Si tenemos ahí cinco pies siete pulgadas, menos tres pies diez pulgadas. Y nos dice que tenemos que restar primero las unidades semejantes. Pero nos estamos dando cuenta que no le podemos quitar diez pulgadas a siete pulgadas. ¿Verdad? Entonces, nos dice que tenemos que reagrupar. Y si teníamos cinco pies, vamos a tener que pasar un pie a las pulgadas. De tal manera que ahora nos va a quedar cuatro pies. Pero un pie que vamos a pasar para acá, lo vamos a convertir en pulgadas. Tenemos diecinueve pulgadas. Y ahora sí le podemos restar tres pies diez pulgadas. De tal manera que en esta resta, primero voy a restar las unidades semejantes. Cuatro pies menos tres pies. Tengo un pie. Diecinueve pulgadas menos diez. Tengo nueve pulgadas. Y esa es la respuesta. Un pie. Nueve pulgadas. ¿Me puede explicar por qué se convierte ese siete en un nueve? No, en diecinueve. En diecinueve. Sí, porque usted puede restar, usted le puede quitar a siete pulgadas diez pulgadas. No. ¿Verdad que no? Entonces, si su cantidad es cinco pies, siete pulgadas, usted va a tener que quitarle un pie a los cinco. Y lo va a convertir en pulgadas. ¿Cuántas pulgadas tiene un pie? ¿Se acuerda? Doce pulgadas. Tiene doce pulgadas. Un pie. Y ese pie que quitamos acá a los cinco. ¿Cómo se lo sumamos a los siete? Por eso se hace diecinueve. Sí, por eso se hace diecinueve pulgadas. Oh, qué. O sea, un pie que quitamos de acá, lo convertimos a pulgadas y se hizo diecinueve. Y ahora sí, ahora sí podemos hacer la resta. Ok. Y nos queda un pie nueve pulgadas. ¿Estamos? Estamos, gracias. Ok. Entonces, ya voy a borrar esto. Estamos viendo las operaciones con unidades de medida. y estamos viendo adiciones, sustracciones. Ok. Voy a borrar esto. Y ahí estaba el, ahí estaba el ejemplo. Dice, puesto que usted no puede restar diez pulgadas de siete pulgadas, reagrupe un pie en pulgadas, y ya ahí está el ejemplo. Ahora, vamos a ir con la multiplicación de, de medidas, de unidades de medidas. Dice, para multiplicar unidades de medida, primero, multiplique cada unidad, y luego convierta las unidades de medida en su forma más simple. Dice, multiplique cuatro tazas tres cuartos por cinco. El ejemplo que nos está dando ahí, dice que multiplique cuatro tazas tres cuartos por cinco. Y ahí nos da, nos da el ejemplo. Sí, pero, a ver. Ajá. Ahí tendríamos que pensar, por ejemplo, que las tazas son ocho onzas. Entonces, de cuatro tazas son treinta y dos onzas, pero aquí pide tres cuartos más. Sí. Son seis onzas más, treinta y ocho onzas. Sí. Aquí, aquí nos está, lo está diciendo, que convirtamos esto a la manera más simple. Ajá. Si tenemos cuatro tazas, aquí, y ¿cuántas onzas hay en una taza? Ocho. Así que, la mitad, ¿cuánto sería? La mitad de una taza. Cuatro. Cuatro. ¿Y tres cuartos? Dos. Serían seis onzas. Seis. ¿Sí? Entonces, tenemos cuatro tazas, seis onzas, y lo vamos a multiplicar por cinco. ¿Verdad? Entonces, tengo, si multiplico primero las... ¿Tazas? Puedo multiplicar las tazas, cinco por cuatro, son veinte, veinte tazas. Si multiplico las onzas, son cinco por seis. Treinta. Treinta onzas. ¿Verdad? Sí. Ahora tengo que convertir a las, las onzas que, que tengo acá treinta, las tengo que convertir a tazas. y las tazas tienen ocho, ocho onzas, ¿verdad? Sí, serían tres tazas y tres cuartos, más o menos. Ah, treinta, treinta onzas entre, entre ocho. me da tres, tres tazas, tres tazas más. Ajá. Entonces, y setenta y cinco onzas. Entonces, sí, entonces aquí tendría veintitrés tazas con tres cuartos de, de taza, o lo que es igual a, a punto setenta y cinco. o lo que es igual ahí dice veinti. A ver, a ver, porque salió veinte, cinco por seis, treinta. Veintitrés tazas con, sí, con seis onzas, o sea, tres, tres cuartos. Es lo mismo, como tres cuartos, punto setenta y cinco. Ah, pero como estamos hablando de onzas, entonces son seis onzas. Y, y el resultado sería veintitrés tazas con seis onzas. Correcto. Dudas. Las escuché muy calladas. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó? ¿No me escuchó? ¿Me escuchó? A ver, ya no, ya no escuchó a nadie. No, sí, aquí estoy. Había tenido que salir tantito, pero aquí estoy. Ah, ok, yo pensé que no me escuchaba. No, sí, sí le estoy escuchando. Esta clase va a quedar grabada, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Y todo lo que digan puede ser usado en su contra. Por eso, por eso necesitamos el micrófono. A mí se me olvida que tengo el micrófono apagado, sorry. Ah, ok, está bien. Sí, en esta, pienso que sí pueden tener dudas en esta multiplicación. Sí, es un poquito por decirle la verdad. Vamos a ver si lo puedo hacer en, con la forma de fracciones. tenemos cuatro ABC tres ABC A ver, ¿cómo? Cuatro déjeme, déjeme hacerlo. Por cinco es igual, bueno, le va a dar a 23 tres cuartos. Le va a dar la operación. Eso es lo que me dio a mí en la, en la multiplicación que hice, por eso me quedé con dudas de las 23 tazas, tres cuartos, como habían salido. Lo que, lo que pasa es que tenemos, como, como nos están hablando de, de onzas, tenemos que convertir esos tres cuartos a onzas. Entonces, una, una taza tiene ocho onzas. Si, si la dividimos en, en cuatro, vamos a ver que un cuarto de taza son dos onzas. Una, una media taza son cuatro onzas. Tres cuartos de onza, de, de taza, perdón, van a ser seis onzas. Y una taza van a ser ocho onzas. Eso es lo que tenemos que tener el cuidado, que nos están preguntando por, por onzas. Ok. Y eso es, si, la, la manera de, de multiplicar. Y ahí, en adelante, dice, ah, ahora convierta las treinta onzas en tazas, pues, esa sería la forma más simple. Treinta onzas entre ocho onzas, es igual a tres tazas, seis onzas. Ahora, bueno, si, si tienen dudas, en esto. Perdón. Sí. Treinta, treinta onzas lo, lo dividimos entre ocho, ¿verdad? Sí, entre, entre ocho para, Y me da tres puntos setenta y cinco. ¿Cuánto dijo usted que es? Sí, o sea, tres puntos setenta y cinco nos está hablando de que son tres tazas y que, y que aparte nos sobra puntos setenta y cinco. Sí. Punto setenta y cinco es equivalente a tres cuartos. Y, y entonces tenemos que ver cuántas onzas son en tres cuartos. Ah, que dos, dos cuartos son cuatro onzas y que tres cuartos son seis onzas. Entonces, nos darían tres tazas, seis onzas y sobra todavía un poquito. Sí, o sea, no, solamente sería veintitrés. El resultado total es veintitrés onzas, digo, veintitrés tazas. Tres cuartos. Sí, con tres cuartos o seis, seis onzas. Sí. ¿Ok? ¿Puedo borrar esto? Sí. Bueno, vamos a, vamos ahora a ir a, a la división. Para, dice, para dividir unidades de medida, lo más fácil es convertir todas las cantidades a la misma unidad de medida. Si estamos hablando de libras y onzas, tenemos que convertir todas las libras a onzas para poder dividir. Si, si estamos hablando de, de millas y pies, tenemos que convertir todo a, a una sola, a una sola medida. Por ejemplo, dice, para dividir siete libras ocho onzas por seis. Vamos a ver. Siete, siete libras. siete libras, ocho, dice, ocho, ocho onzas. Siete, siete libras, ocho onzas por, por seis. Ah, 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 siete libras, ocho onzas. No entiendo por qué dice por seis y debería de decir entre seis. Por ejemplo, para dividir siete libras ocho onzas por seis. Ah, ok. Usted podría convertir todas las unidades en libras o, si prefiere, en onzas. Recuerde que una libra es igual a dieciséis onzas. Esto significa que en este caso resultará bastante fácil hacer la conversión a libras porque siete libras, ocho onzas equivalen a siete punto cinco libras. Por lo general, lo más fácil es expresar todo en la menor unidad de medida en común. Como en una libra hay dieciséis onzas, esto significa que siete libras son equivalentes a siete por dieciséis, es decir, ciento doce, luego sume ocho a ciento doce, entonces, las siete libras ocho onzas se convierten en un total de ciento veinte onzas. Ok. Y dice, divide siete libras ocho onzas por seis, normalmente siempre decimos entre seis, ¿verdad? Siete, siete libras ocho onzas entre seis es igual. Entonces, nos dice que tenemos que convertir todo a una sola medida. Sabemos que las libras tienen dieciséis onzas, ¿verdad? Entonces, tenemos siete libras por dieciséis onzas es igual a ciento a ciento doce. Siete por dieciséis onzas es igual a ciento doce. Luego, acá tenemos ocho ocho onzas, entonces voy a poner ciento doce más ocho onzas me va a dar igual a ciento veinte. Ahora sí, puedo hacer la división ciento veinte entre seis y me va el resultado ciento veinte entre seis es igual a veinte a si estamos hablando de de onzas estamos hablando de igual a veinte onzas y eso lo tengo que convertir a libras sabemos que una libra tiene dieciséis onzas entonces tenemos una libra con cuatro onzas listo y so ¿Hay alguna duda? Duda no, pero sí es enredado para memorizar todo esto. ¿Y todo esto viene en el examen? Bueno, no, no, no el 100%, pero sí, algunas sí le van a hablar de medidas. No es, realmente no es enredado, solamente hay que conocer las, las unidades. Ok. Por ejemplo, recordar que una libra tiene 16 onzas, que una tonelada tiene 2,000 libras. Con eso ya, ya usted tiene suficiente en cuanto a peso. En cuanto a, a medidas de, de capacidad, tenemos que, que 8, 8 onzas es igual a una taza. Que, que, que dos tazas es igual a una pinta. Que dos pintas es igual a, a un cuarto. Que, que cuatro cuartos es igual a un galón. Y eso es en, en unidades de, de capacidad, en medidas de capacidad. Que, que en medidas de, de distancia, tenemos que ver que, que un, 12 pulgadas es igual a, a un pie. Que, a, nos decía que, que tres pies es igual a una yarda. Que 1,760 yardas es igual a una milla. Y que 5,280 pies es igual a una milla. O sea, son, son cosas que uno tiene que estar, a, a, las tiene que aprender. No, como, como, como se aprendió en las tablas de multiplicar, la del 2, la del 3, la del 4. Igualito tiene uno que aprenderse las, las unidades de medida. ¿Verdad? Y, y lo que estábamos viendo ahorita anteriormente era como sumar, como multiplicar y como dividir. Entonces, para, para sumar, nos decía que primero tenemos que sumar la, la mismas unidades. Si, si estoy sumando libras y onzas, bueno, entonces tengo que sumar las libras por separado, las onzas por separado. Y luego, convertir las onzas a, a una, a una libra. Eso, eso es lo que tenemos que, que aprender. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, yo no. Ok. Bueno, voy a borrar esto. Ahora vamos a pasar a unidades, unidades métricas. Ya, ya vimos las, las medidas de longitud. Las, las, las medidas de, de capacidad. Las de peso. Las de tiempo. Ahora vamos a ver las unidades métricas. Unidades métricas. Y estamos en la página 408 del libro de Jai Zed. Dice, las unidades métricas están basadas en el sistema decimal. Y era lo que les hablaba al principio, que hay unidades métricas y unidades estándar. Lo que estuvimos viendo hace momentos fue unidades estándar. Ahora vamos a ver unidades métricas. Las unidades métricas están basadas en el sistema decimal de medidas, en el que cada unidad de medida representa una potencia de 10. Cada unidad de medida es 10 veces más grande que la menor, que la menor unidad de medida más próxima. Y 10 veces más pequeña que la mayor unidad de medida más próxima. Tomemos, por ejemplo, un centímetro. Un centímetro, que es la centésima parte de un metro, es más grande que un milímetro. La menor unidad de medida más próxima. ¿Cuántas veces más grande? Dice, 10 veces más grande. Hay 10 milímetros en cada centímetro. La mayor unidad de medida más próxima al centímetro es un decímetro. La décima parte de un metro. ¿Cuántas veces más grande es un decímetro que un centímetro? 10 veces más grande. Hay 10 centímetros en un decímetro. Las siguientes son las unidades métricas de medida más comunes. Este sistema métrico, no sé, en Colombia, Norma, ¿qué medidas usan? ¿Métrico? Métrico. Sí, usamos métrico. 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 Usamos el metro, usamos el centímetro. Los centímetros. En México usamos la regla de 30 centímetros. Sí. Lo mismo. Usamos el metro. ¿Verdad? Sí. Sabemos que el metro tiene 100 centímetros. Sabemos que, bueno, no sé, en sus países. En México, una cuadra normalmente tiene 100 metros. Y un kilómetro tiene 1,000 metros. O sea, si se fijan, como dice aquí el libro, todo está basado en 10. Es el sistema métrico decimal. Todo es en 10. Un centímetro tiene 100 milímetros. 100 milímetros. ¿Verdad? Tiene 10 decímetros. Ajá. Entonces, dice, hay 10 centímetros en un decímetro. Longitud. El metro es la unidad métrica que se usa para medir la longitud o distancia. Un metro es ligeramente más grande que una yarda. Dice que un metro es igual alrededor de 39 pulgadas. Si recordamos cuántos, cuántas pulgadas tiene un pie. 12 pulgadas. 12 pulgadas. 12 pulgadas tiene un pie. Entonces, un metro es más o menos equivalente a 3 pies punto 3 pulgadas. Esa es la longitud. Luego, la capacidad. El litro es la unidad métrica que se usa para medir la capacidad líquida. Un litro es ligeramente más grande que un cuarto. ¿Verdad? Cuando habla aquí un cuarto es, estamos hablando de el litro que se utiliza aquí en Estados Unidos. Un litro es algo más de un cuarto. Peso. Los gramos son unidades de medida muy pequeñas que se usan para medir el peso. Un clip pesa aproximadamente un gramo. 28 gramos es igual a una onza. Cuando estamos hablando de peso. Por ejemplo, si nos está diciendo ahí que 28 gramos es igual a una onza, ¿cuánto tenía una libra? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas onzas tenía una libra? 6 onzas. 16. Entonces, si nos dice que 28 gramos es igual a una onza, si nosotros multiplicamos 28. 448. Por 16 es igual a 448 gramos. Gramos. Que viene siendo un poco menos. Casi medio kilo. Casi medio kilo. Por eso, un kilo hace... 500 gramos. No, Venecia, ya está lista. Que pase para presentar el examen. Ya está. No, bueno, fuera. Está súper lista. Sí. Bueno, fuera, pero no. Ok. Luego dice que metros, litros y gramos. El sistema métrico está basado en el metro, el litro y el gramo. Los prefijos que se agregan a cada una de estas unidades indican cuántas de ellas son. La siguiente es una lista de los prefijos. Kilo. O sea, si estamos hablando de gramos, entonces son mil gramos. Hecto, con la letra H, es igual a 100 veces la unidad de base. O sea, 100, 100 gramos. Deca, con DA, es igual a 10 veces la unidad de base. Entonces, estamos hablando de 10, 10 gramos. Unidad de base, metro, M, litro, L y gramo, G. De, decímetro, es igual a 1 sobre 10. Centímetro, es igual a 1 sobre 100. Y milímetro, es igual a 1 sobre 1000. Veamos el valor asociado con cada prefijo. El valor de kilo, por ejemplo, es 1000. Esto significa que cuando se agrega este prefijo a una unidad, como metro, la unidad es multiplicada por 1000. Entonces, un kilómetro, es igual a 1000 metros. Un centímetro, por otra parte, es igual a 1 sobre 100. O sea, a una parte de 100 de un metro. Un kilómetro, es igual a 1000 metros. Un metro, es igual a 100 centímetros. Un kilogramo, es igual a 1000 gramos. Y un litro, es igual a 1000 mililitros. Ah, una... Sí. Dígame. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Debe enecer, pero el perro la interrumpió. Ah, ok. Ja, ja, ja. Ok. Voy a apagar el micrófono. Ya no voy a participar, les voy a estar escuchando. Ok. Y gracias por la clase y al cabo, al fin, va a quedar grabada y la vuelvo a mirar. Ok. Está muy bien. Gracias por todo. Bueno. Ok. Entonces, vamos a ver las conversiones de unidades métricas. La conversión de unidades métricas se realiza mediante el desplazamiento del punto, del punto decimal. La clave para convertir unidades métricas es saber cuántas posiciones y en qué dirección deberá moverse el punto decimal. La conversión de unidades más grandes en unidades más pequeñas es lo mismo que multiplicarlas por 10. La conversión de unidades más pequeñas en unidades más grandes es lo mismo que dividirlas por 10. Para convertir una unidad más grande en una más pequeña, mueva el punto decimal hacia la derecha. Y para convertir una unidad más pequeña en una más grande, mueva el punto decimal hacia la izquierda. Parece como un trabalenguas, como un rompecabezas, ¿verdad? Pero no es difícil. Se escucha bien complicado. Tenemos un número. Vamos a decir. Tenemos este número. Ese número aparentemente no dice nada, ¿verdad? No sabemos qué es. Pero sí. Si le ponemos comas. Y sabemos que las comas se ponen cada tres números. Si lo ponemos así, ya sabemos que tenemos ahí 10 millones, ¿verdad? Si lo divido así, ya tengo 10 millones. Las comas y los puntos nos indican de qué cantidades estamos hablando. Voy a borrar las comas. Y vamos a usar puntos. Si yo pongo este punto aquí. Y pongo una coma aquí. Después de tres. Entonces, ya digo que tengo 100,000. 100,000 pesos. Si. Y nos está diciendo aquí. Que si quiero convertir unidades más grandes. Dice, para convertir una unidad más grande en una más pequeña. Mueva el punto decimal hacia la derecha. En una cantidad más grande. Mueva el punto hacia la derecha. Y esto, esto es aquí. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a escribir. Ok. Si. Si yo tengo. Si yo pongo el punto. Ahí. Solamente tengo un. Vamos a decir un dólar. Ok. Porque es 1.000000. Tengo un dólar nada más. Y dice que si quiero convertir. Una unidad más pequeña. En una unidad más grande. Entonces tengo que convertir el punto. Tengo que correrlo. Hacia la derecha. Suponiendo que ya. Ya el punto. Ya. Ya no lo tengo. En. Ya no lo tengo aquí. Ahora. Ahora lo voy a poner. A la derecha. Si lo pongo ahí. Este punto. Ya tengo 10. 10 dólares. Si lo corro. Más a la derecha. Aquí. Aquí ya voy a tener 100. Si lo corro. Más. Ya tengo 1000. Entonces. Por eso nos dice. Que si queremos convertir. Una unidad muy pequeña. A una unidad. Más grande. Tengo que convertir. El punto. Tengo que correr. El punto. Decimal. Hacia la derecha. Y. Y a la inversa. O a lo contrario. Si quiero convertir. Una unidad. Más grande. En una unidad. Más pequeña. Tengo que mover. El punto decimal. Hacia la izquierda. Conforme yo lo vaya moviendo. A la izquierda. Se va a ir. Reduciendo. Esa. Esa cantidad. Si. ¿Quedó entendido eso? Si. Ok. Entonces. Ya lo tenemos ahí. Ok. Ok. Y. Y ahí en el libro. Viene una. Un diagrama. Dice. Kilo. Ecto. Deca. Unidad. Decímetro. Centímetro. Y milímetro. Busque. Busque el prefijo que corresponda a la unidad original. Luego cuente cuántas posiciones habrá que recorrer para llegar a la nueva unidad. Mueva el punto decimal la misma cantidad de posiciones en la misma dirección. Dice. Que se convierta mil quinientos centímetros en metros. Tiene que se convierta mil quinientos centímetros. Tiene que se convierta mil quinientos centímetros. En metros. En metros. De acuerdo a la regla que tiene que tiene ahí. Si lo están viendo ahí, ¿verdad? En su libro. Dice. A ver si me alcanza. Kilo. Ecto. Ecto. Deca. No, no me va a alcanzar porque mi pantalla está muy chica. Pero. Pero. Básicamente lo que. Lo que vamos a hacer. Dice. Dice que son mil quinientos centímetros en metros. Nos dice que si. Si queremos convertir una unidad más pequeña en una unidad más grande. Tenemos que correr el punto hacia hacia la derecha. Entonces. Entonces. Si. Si tenemos mil. Mil quinientos centímetros. Y lo. Lo queremos convertir. En. En metros. ¿Verdad? Sabemos que. Que un metro. ¿Cuántos? ¿Cuántos centímetros tiene? Cien centímetros. Cien centímetros. ¿Verdad? Entonces. Lo único que tenemos que. Que correr. Es el. El punto. A. Hacia la derecha. Y eso es lo que nos va a dar. ¿Verdad? Esto es. Vamos a ver si puedo hacer la. Tenemos los. Tenemos los centímetros. Tenemos los. Los decímetros. Y tenemos los. Los metros. ¿Verdad? Entonces. Sí. Si yo tengo. Centímetros. Centímetros. Sí. Si yo tengo así. Mil. Mil quinientos centímetros. Esos. Esos son los centímetros. Tengo. Tengo que correr. El. El punto. Dos. Dos unidades. Y me va a dar quince. Quince. Quince metros. Veamos. Dice. Para convertir. Una unidad. Más pequeña. En una más grande. Ok. Estábamos. Estábamos. Equivocados. Bueno. Yo estaba equivocado. Dice. Para convertir. Una unidad. Más pequeña. En una unidad. Más grande. Tengo que mover. El punto. A la. A la izquierda. Que. Que fue lo que hice. Ahorita. Últimamente. Teníamos. Tenemos mil quinientos centímetros. Aquí. Y lo. Lo corrimos. A la. A la unidad de metro. Por eso. Lo movimos. Hacia la izquierda. Por eso nos queda. Con quince. Quince metros. Pregunta. O duda. Que tengan buen día, ¿ok? Igualmente. Ok. ¿Y usted Norma todavía va a seguir? Hermana Esther. Hasta las ocho es cuando hemos terminado. Está muy callada hoy, hermana Esther. No nos vamos. Que estoy poniendo atención, pero ando bien confundida. Bueno. Esto hay que repasarlos. Definitivamente. Porque. Bueno, para eso estamos aquí para sacar las dudas. Pero si gusta, pues si no, este. No, yo estoy bien. Ustedes. Ustedes mandan. Seguimos, pues. Ya está bien. Podemos seguir. Ok. Seguimos ahí mismo en la página 410. Ok. Dice, puesto que pasar de centímetros a metros implica recorrer dos posiciones hacia la izquierda. Mueva el punto decimal también dos posiciones hacia la izquierda. Dice ahí. Otra forma de convertir unidades de base en otras unidades métricas es usando la multiplicación. Observe otra vez la lista de prefijos. Ok. Convierta cinco litros en mililitros. Según la lista, un mililitro es una parte de mil. Así que para pasar de unidades más grande a otra más pequeña, multiplique por mil. Cinco por mil es igual a cinco mil. A cinco mil. O sea que cinco litros es igual a cinco mil mililitros. Mililitros. Cuando nos ponen ahí donde dice. Unidad de base, metro, litro y gramo. Cuando dice. Cuando nos ponen como fracción, nos están diciendo que es una parte. De diez. Una parte de cien. Una parte de mil. Por ejemplo, un mililitro. Es una parte de mil mililitros. ¿Verdad? Que. ¿Cuántos? ¿Cuántos mililitros tiene un litro? Un. Un mililitro. Digo un litro. Un litro es igual a mil mililitros. Entonces, si, si yo les pongo cinco sobre, sobre mil. Estoy diciendo que son cinco partes de mil. O sea, que son cinco mililitros. Ajá. Sí, que son cinco. Digo, sí, cinco mililitros. Dice ahí, convierta. Bueno, ya está. Convierta cinco mil. Cinco litros en mililitros. Lo único que tiene que. Es multiplicar. Cinco. Por mil. Y. Y le va a dar a cinco mil. Entonces, cinco litros es igual a cinco mil mililitros. Vamos a ir a unos ejemplos que están en la página 411. Dice, la siguiente son dos preguntas de ejemplo sobre unidades de medida. Recuerden las unidades de medida. La entrada a las oficinas de la empresa Wink, Inc. Está a seiscientos pies del buzón. Voy a, voy a borrar todo esto. La entrada a las oficinas está. Nos está diciendo que es seiscientos sesenta pies. Del buzón. Estamos hablando de distancia. ¿Verdad? ¿A qué fracción de milla se encuentra la puerta de entrada del buzón? ¿A qué fracción de milla se encuentra la puerta de entrada del buzón? Aquí lo que nos están pidiendo es que convirtamos seiscientos sesenta pies a millas. ¿Recuerdan cuántos pies tiene una milla? Cinco mil doscientos ochenta. Cinco mil doscientos ochenta. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es dividir los cinco mil doscientos ochenta entre seiscientos sesenta pies. Entre seiscientos sesenta pies. ¿Cuál es cero punto cien veinticinco? ¿Ocho sale? Dice ocho. Seiscientos. Me da punto ocho. ¿Verdad? Sí. Digo, me da ocho. Ocho. Por aquí, entre, oh, sí. Digo, pones cero punto cien veinticinco es igual a doce punto cinco. Digo, me da. Seiscientos sesenta. Entre cinco mil doscientos ochenta. Dale, ocho. Cero. A mí me sale cero punto cien veinticinco. Sí, yo, yo lo hice al revés y me salió ocho y me salió uno, uno, uno sobre ocho. Pero sí, así como es aquí en el ejemplo es seiscientos sesenta pies entre cinco mil doscientos ochenta es igual a cero punto ciento veinticinco. Ok. Y cero punto ciento veinticinco es igual, dice. Sí, es que sí lo hace. A doce punto cinco sobre cien. Que, que es igual a uno punto ocho. Pero igual si lo, si lo hicimos de la diferente manera, cinco mil doscientos ochenta entre seiscientos sesenta, nos da a, a uno, a ocho, que es uno sobre ocho. ¿Verdad? Pero, ¿cómo saber si lo hacemos de, volteado? O sea, como por ejemplo, si no sabemos hacerlo como aquí, que aquí lo hace, en el ejemplo aquí, este, sale un octavo y, y si lo hacemos, primero si ponemos la cantidad de cinco mil doscientos ochenta, entre seiscientos sesenta, sale ocho. Pero si ponemos al revés, seiscientos sesenta, y ponemos entre cinco mil doscientos ochenta, sale uno punto, cero punto uno veinticinco. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo saber entonces? Bueno, pues, acá, acá, digo, como lo hicimos, como yo lo hice al revés, salió ocho. Y dije, ah, ok, entonces es uno sobre ocho. Una, una fracción de, de ocho. Pero, ah, si lo hacemos en, como aquí es, seiscientos sesenta, entre cinco mil doscientos ochenta, como usted lo hizo, y da cero punto ciento veinticinco. Luego tiene que convertir ese cero punto ciento veinticinco, tiene que correr el punto, a dos, dos posiciones, y le va a dar doce punto cinco, entre cien. ¿De dónde sale el uno, el uno, el uno sobre ocho? Por eso le digo, que ahí donde yo me confunde, porque. Porque sale, pero allá abajo está la otra explicación, cero, uno, cero punto uno veinticinco sobre cien. Sí, lo que no. Igual a un octavo. No sé. Divida seiscientos sesenta pies, por la cantidad total de pies comprendidos en una milla, luego convierta la respuesta en fracción. Bueno, yo lo hice al revés y me salió a ocho. Pero no, no entiendo esto porque. Si se conviértelo. Bueno, lo vamos a dejar pendiente. Punto cinco. Y tratar, si nos viene una vez en el examen, de hacerlo de las, de todas las formas. Sí, de todas las formas. A ver cuál se. Que no nos sale de una de la otra. Ok, vamos a ver el, el siguiente. La señora Smith cocinó una carne asada que pesaba 3.5 kilogramos. Su familia comió un total de setecientos cincuenta gramos en la cena y ella usó trescientos gramos de la carne asada para preparar sándwiches al día siguiente. ¿Cuál es el peso en gramos de la carne asada sobrante? Aquí lo que tenemos que hacer. Dice que, dice que tiene tres punto o tres. Sí, 3.5 kilos. Estamos hablando de tres kilos y medio de, de carne. ¿Verdad? Y, y luego nos dice que lo, lo que tenemos que convertir en los tres kilos en, en gramos. Porque como está hablando de que comieron tantos gramos aquí, tantos gramos allá. Entonces, si de, de tres, tres kilos, tenemos que saber que son tres mil quinientos, tres mil quinientos gramos de, de carne. Son dos mil cuatrocientos cincuenta gramos. Y dice que usó trescientos gramos. A tres mil quinientos le vamos a quitar los trescientos gramos. Y, y nos va a quedar tres doscientos. Ah, no. Sí. Setecientos, y setecientos cincuenta también. Tres mil doscientos menos setecientos cincuenta. Si me voy rápido a la calculadora. Menos setecientos cincuenta. Me da dos mil quinientos. Dos mil cuatrocientos cincuenta. ¿Por qué me, por qué me salió? Tres mil doscientos. Ah, hice, hice algo mal yo. Tres mil doscientos. Dos mil cuatrocientos. Menos setecientos cincuenta. Es igual a dos mil cuatrocientos cincuenta. Entonces, la respuesta correcta es la, la E. Y si se fija en la, la operación, en la página que sigue, en la página cuatro doce. Ahí nos dice que es la, la respuesta correcta. O sea, primeramente tuvimos que convertir a, a gramos. Porque estaban hablando de, de gramos. ¿Correcto? ¿Puedo borrar eso? Ok. Sí, por mí, sí. Bueno. Ya lo borré. Bueno, vienen ahí en la, en la página cuatro doce. Y la cuatro trece. Hay una, hay unos ejercicios. Y terminan en la, en la cuatro catorce. Lo, quieren que los hagamos. Los quieren hacer de tarea para la próxima semana. De tarea está bien. De tarea, creo yo, para mí. Ok. Pues entonces, lo dejamos de tarea para, para la próxima semana. Lo, lo analizamos y, y los vemos. Es en la página cuatro doce, cuatro trece y cuatro catorce. Ejercicios sobre unidades de medida. Ok. Ok. Vamos a ver el debate. Sí, ahí quiero, ahí quiero ver el debate. Vamos a listarnos para ver el debate. Ok. Sí, ya está, ¿no? Creo que es a las ocho que empiezo. A las ocho. Ajá, diez minutos. Ok. Bueno. Para calentar la comida y. Sí. Sí. ¿Qué cosa va a novedar? El, el debate presidencial. Oh. Sí. Bueno. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, igualmente. Bendiciones. Igualmente. Muchas gracias por la clase.